Llévate el nuevo álbum de BLACKPINK, BTS, TWICE y TXT Suscríbete y lleguemos juntos a los 300.000 suscriptores en YouTube No olvides seguirme en Instagram y suscríbete a Trending K-Pop Participa ahora Bienvenidos querida audiencia de K-Pop al segundo video de hoy Por supuesto arrancamos con BLACKPINK que estará presente en el programa de DINGO Por supuesto esto lo veremos a través de la plataforma de YouTube Según tenemos entendido que ya se ha grabado este programa Pero ya saldrá en los próximos días, estén muy atentos Por otro lado en Guatemala me parece que Selena Gomez y BLACKPINK Porque así lo han puesto BLACKPINK Han sacado, bueno salió la noticia mejor dicho Del sencillo de Ice Cream Pero aquí se han equivocado con el nombre de BLACKPINK Le han puesto BLACKPINK La verdad no sé que puedo decir en este caso Pero muy interesante también 200 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube Así es, 200 millones de reproducciones Un número totalmente alto de How You Like That Que acaba de conseguir hace nada Así es, hace nada 500 millones de visitas Casi medio billón de visitas Para How You Like Me lo ha comentado Miguel Me ha estado diciendo acerca de una pequeña playera De la querida Rose, la emperatriz La diga sin banda Que obviamente ha llamado la atención Porque su guitarrista Recuerdan esa vez que Rose tuvo live O hizo bastantes transmisiones en vivo A través de Instagram Bueno, estuvo al lado de un guitarrista Y parece que el guitarrista también tiene la misma playera De Rose No sé, entonces What the fuck ¿Habrán comprado el mismo día? ¿Lo habrán comprado juntos? ¿O habrá algo más? Sinceramente esto no lo sabemos No podemos confirmarlo Pero sí que llama bastante la atención Y bueno Simplemente también agradecer a King Saliyu Que me regaló esta imagen bacán Aunque también me han dado dibujos Pero bueno Quería mencionarlo nada más Esta es la primera parte del video Así que vamos a arrancar con la intro Y nosotros continuamos con más información Y esta vez hablamos de Secret Number El grupo de chicas Que realmente llamó bastante la atención Ellas son parte de Vice Entertainment Y por supuesto ganaron en Team Asia Como Global Top Team Awards Este premio por supuesto Es bastante beneficioso Tanto para la empresa Como para el grupo Porque es el primer premio Que tienen en todo el año Felicidades para las chicas Por supuesto Y que siga creciendo En talento Y en su carrera Pasamos entonces Con Strike Kids Un grupo relevante No tanto en Corea Pero sí en el Globo Los chicos Hoy El grupo de chicos De la JYP El último Revelo un nuevo video De apertura Para las puertas traseras Bueno Así es lo que se llama Es lo que se llama El video Ok En fin Tenemos un detalle importante Los chicos Muestran individuales Superpoderes Para el nuevo álbum Increíble El concepto parece Relacionado con motivos Y superpoderes Tradicionales coreanos Como grupo Strike Kids Intentan Atravesar una puerta Misteriosa Usando sus armas Especiales Interesante Por supuesto Ustedes ya lo pueden ver En pantalla Recordemos que Ellos regresarían El 14 de septiembre Con un nuevo álbum Estén atentos En Vlive Youtube Y Twitter Por favor Muy bien Tenemos el calendario De regreso De Everglow Para este 21 de septiembre Obviamente van a tener Un nuevo comeback Un lanzamiento de álbum Y bueno Esto comenzaría Desde el 9 Con todo lo que tenemos Por entendido El 9 10 11 12 14 16 18 20 21 Tendremos material Hasta por donde Exista Obviamente Imágenes conceptuales Tracklist Especial Bueno Una presentación Una presentación Especial En Vitezer Y bueno Entre otros detalles Importantes Trasher Nos sorprende Con un nuevo video Obviamente Por parte de la YG Entre el grupo De chicos de la YG Lanzó el video conceptual En su segundo sencillo Que obviamente Tiene una combinación Perfecta Ha enamorado Obviamente A las fanáticas Y obviamente También La luz De vida Según Estas son las frases Importantes Que salen En lo que Se refiere Al nuevo video Pero bueno Hay que tener en cuenta Que Trashers Es un grupo nuevo Y llegarían El 18 De septiembre Con este nuevo material Así que estén atentos Todas las fanáticas De El tesoro De YG Entre el tema Por otro lado Hay que mencionar También a BTS Están totalmente Incómodos Los fanáticos Porque parece Que la propia Empresa BTS No está Dando buenos materiales Importantes Para los fanáticos Algunos Army Boys O Army Simplemente Han colocado Fotos en Twitter Donde Se puede decir Que hay una tarjeta Que está llegando Mal Así es Está llegando mal O defectuosa Y obviamente Les fastidia A los fanáticos ¿Verdad? Aquí vemos Algunas fotos Por supuesto Hasta un USB O una entrada USB Anda un tanto mal Pero bueno Son cosas que pasan Y esperemos Que se solucionen ¿No? Porque parece Que incluso Podría meterse Un reembolso También para cada uno De los fanáticos Por este tipo De material Que se está vendiendo Ok Pasamos entonces Con BTS Y otros grupos Como TXT GFRIEND Y bueno SEVENTEEN Me parece también Los chicos Estarán presentes En un concierto Un concierto familiar Esto ya lo habíamos mencionado Pero simplemente Han dejado ya Un mensaje Por supuesto Esto ha sido El día 7 Bueno Hoy también Lo han lanzado Y bueno Esperemos que Que todo vaya bien ¿No? Porque el concierto Reuniendo a muchos grupos De la Virgen del Rejemen Esperemos que sea Totalmente genial El concierto se dará El 27 de septiembre Así que estén muy atentos Por favor Será algo bastante especial Para los fanáticos Tenemos también Un detrás de cámara De como se grabó Esta presentación especial De Dynamite De BTS Para MTV Bueno Los premios De MTV Y de verdad Está interesante Lo he visto Hace un ratito Con mi novia Y la verdad Lo poco que he visto Me ha gustado Luego lo veré Para disfrutarlo Al 100% Pero los chicos Mostrando su talento Como siempre Y por supuesto Dejando con la boca abierta A muchas fanáticas Bueno Pasamos entonces Con JYP En el Rejemen Hablando de Nisiyu Ha llegado A 100 millones De visitas La verdad Es un triunfo Así es Un triunfo Están comentando Que Nisiyu Podría tener Un gran futuro Con esta gran cantidad De visitas Esperemos que JYP Siga trabajando De esta forma Y por supuesto Que haya bastante apoyo Para las chicas Continuamos Con el grupo Momolang Este grupo De la MLD Entertainment Parece que hace unos días Acaba de ganar Un premiazo Obviamente Un premio De la ola coreana Esto obviamente Los fanáticos De Momolang Los Mary Están super contentos Porque Esto sucedió En Korean Wave Awards Un evento especial De Corea del Sur Por supuesto Han felicitado Momolang Por este Gran premio Global Se podría decir O de influencia En el K-Pop Y de verdad Bastante genial La ceremonia se dio Hace unos días Nada más Lo comento Simplemente Para hacer más noticia Y que No dejar de lado A Momolang Que es un excelente grupo Y esperemos Que tengan un regreso Pronto Porque un comeback Tiene que llegar Ya 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 Mínimo Los grupos deben tener Dos comebacks al año Es lo que yo pienso Así que Momolang Debe de llegar ya Ya sea el septiembre Octubre O noviembre Pero tiene que regresar Ya Por otro lado Tenemos que mencionar Algunos fanáticos A los Minzi Incluyéndome Que están un tanto Incómodos Con el trato Que ha dado La Yewe Pied A Ryujin Nos referimos A usar unos zapatos O unos tacones Se podría decir Que le hacen Bueno Que son más grandes Que su pie Se podría decir ¿No? La planta de su pie Entonces esto puede provocarle Algún accidente De hecho No solamente ha sucedido En Wannabe Que fue la última canción Sino la actual canción Que es Not Shive Donde podemos observar Que Se le puede doblar Las piernas Y que puede ser Bastante peligroso Y la podría perjudicar Para su carrera Como bailarina ¿No? Como cantante Bueno no Simplemente como bailarina Pero igual Es un tanto peligroso Y los fanáticos Por ese motivo Están incómodos Incluso aquí En las fotos Se puede observar Como Ryujin Por un lado Puede sufrir También una pequeña lesión Con todo lo que pueda suceder Los internautas Están haciendo hashtag Están escribiendo en Twitter Están diciendo Por favor Que se explique Simplemente que le den Un mejor trato A Ryujin Porque eso si De verdad es peligroso En fin Pasamos entonces Con Mamamoo Va a tener un regreso Así es Un grupo poderoso Del K-Pop Va a tener un regreso Wanna Be Myself Así se llamará Su próxima canción Las Idols Son conocidas Por romper Varios estereotipos Y esta vez ¿Qué estereotipos Van a romper? No lo sabemos Pero si sabemos Que tendrán un regreso Para este 10 de septiembre Falta muy poco El día de mañana Veremos una vez más A Mamamoo Mis disculpas A Mamamoo Y esperemos Que llegue Con un nuevo record Con un Bueno Con una gran Canción Se podría decir Y que obviamente Rompa más record Que le vaya muy bien Por supuesto Entonces nosotros Dejamos hasta aquí El video de hoy No olvides suscribirte Activar la campana Como siempre Querida audiencia Y bueno Seguirme en Instagram Nos vemos Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!